Música Un símbolo que también tenemos bandera, tenemos una cultura y también el reino de Dios expresa una bandera y no es una bandera que flamea ahí afuera, ni es la bandera argentina sino que algunos decían la bandera sobre mí fue su amor lo que representa y habla de una imagen y habla de algo que nosotros somos la imagen de Dios y portamos la vida de su Hijo en esta tierra entonces también nos cabe a la iglesia un cierto nivel de responsabilidad porque nosotros somos la expresión de su Hijo en la tierra ¿Sí o no? Bueno, entonces dice el versículo 21 ¿Quiénes son mis? Si no está diciendo mis hermanos y está hablando de mi madre y nos da una clave está diciendo el que hace la voluntad ¿De quién? De mi padre no solamente dice que hace la voluntad sino dice son los que oyen la palabra de Dios y la hacen entonces ¿Quién representa el reino? ¿Uno que dice que es evangélico? ¿Uno que mira un pastor por YouTube? ¿Uno que se relaciona en la iglesia? No, yo vengo a la iglesia porque a mí Dios me sanó Y o alguno que es líder posicional porque dice bueno el pastor me ayudó tanto que ahora quiero servir al Señor u otro que dice yo voy a servir al Señor porque Dios me sanó No, no, no está hablando nada de eso que usa la política mucho porque a mí me dieron un bono Yo me acuerdo cuando decía algunas cosas a mi mamá No, porque a mí me dio esto y siempre está en el dar pero nosotros tenemos que plantear en primer lugar que cuando nosotros venimos a Cristo no somos deudores ni Dios te debe ni vos tampoco le debes a Dios y esta es una relación que nos hace netamente saludables porque hoy mucha gente va a hacer cosas hace cosas porque debe y porque tiene que pagar cierto favor o ciertos beneficios cuando Jesús le lavó los pies a los apóstoles Él dijo así como yo lo he hecho háganlos ustedes y si usted quiere encontrar en los próximos días a un siervo de Dios o a un hombre que va a traer influencia en la tierra quizás no lo vas a ver en un púlpito lo vas a ver lavándole los pies a otro manifestando el reino de Dios en algún lugar entonces todos nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva eterna Jesús decía si yo les hablo cosas celestiales y ustedes no la entienden ¿cómo van a entender las terrenales? o al revés entonces yo creo que cada uno de nosotros en este tiempo como hablaban algunos de tanta de tantos pesos que tenemos tu voto y yo no voy a hablar de política lo que estoy hablando de qué representamos nosotros representamos un grupo de gente o somos representantes del reino de Dios en la tierra por consiguiente tenemos que expresar esa sustancia tenemos que expresar esa esencia hoy la gente quiere un reino sin gobierno quiere beneficios sin cruz y qué bueno que nosotros todo eso lo queremos vivir entonces Jesús dijo ¿quiénes son aquellos? sino aquellos que oyen y que más dice y hacen entonces primero tenemos que ver oír para hacer no hacer para después oír en primer lugar es oír o sea la palabra en nuestra vida se vuelve válida en la edificación cuando nosotros oímos y hacemos todo aquello que Dios ha hablado no lo que yo quiero ¿sí o no? por esto en este tiempo que estamos recibiendo tanto la palabra de Dios si lo que Dios nos está hablando si estamos entendiendo que no hacemos lo que yo queremos sino que una persona que es un representante de Dios aquel que ha entendido el reino de Dios es alguien que creo que lo decían recién mientras estamos alabando a Dios que estamos en un estado que estamos en un estado completamente de día a día escuchando la voz del Señor escuchando lo que Dios está hablando hacia nuestras vidas ¿sí o no? por eso vamos a leer en Juan capítulo 5 el verso 19 respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede hacer nada para sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también ¿qué dice? lo hace el Hijo igualmente vamos a leerlo de nuevo respondió entonces Jesús y le dijo de cierto de cierto os digo no puede hacer el Hijo no puede el Hijo hacer nada para sí mismo sino que lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace acá hay una trampa porque nosotros hemos escuchado por ahí siempre hemos oído y hemos y también lo hemos declarado que nosotros en Cristo o que Él todo lo puede sin embargo acá dice hay una palabra que parece negativa no puede hacer nada por sí mismo o sea Jesús que todo lo podía hacer hay algo que no podía hacer ¿no? a veces nosotros creemos que tenemos el pase de Dios que podemos hacer lo que queremos no pero Jesús dijo hay algo acá muy poderoso aunque era el Hijo de Dios aunque era realmente representaba y expresaba la voluntad del Padre y que todo lo que Él hacía era lo que oía lo que veía pero dijo hay algo que yo no puedo hacer hay algo que yo no puedo hacer hay algo que no puedo hacer no puedo hacer nada por mí mismo entonces lo que representa Dios no es que nosotros le pongamos oh hay que hacer para hay que hacer sino el Señor estableció una forma quién es mi madre quiénes son mis hermanos sino aquellos que oyen y hacen lo que mi padre está diciendo porque ni yo puedo hacer lo que yo quiero no puedo hacerlo por mí mismo por eso hay una palabra acá dice igualmente dice así también lo hace el Hijo que lo hace el Hijo entonces que representa Dios en la tierra aquel que hace igualmente aquel que vive conforme a su voluntad por eso ahí está la vida aquel que se ha vuelto totalmente participante del cuerpo y se ha vuelto no solamente la palabra participante la hemos hablado muchísimo tiempo también habla de colonía dice de ver lo mismo y al mismo o sea cada uno de nosotros vamos a ir creciendo en la medida que participamos en la medida de esta comunión que tenemos en el Señor de ver al Señor y hacer lo mismo esta palabra igualmente tiene un poder sobre nosotros para que podamos ser fieles representantes de este reino no habla de que hacemos lo que queremos que somos geniales tenemos ideas hermanos tengo una idea genial este año no me voy a congregar voy a ver a los predicadores por YouTube voy a estar todo el día conectado por YouTube y bueno si no puedo y bueno usted va a entender pero él estableció los vínculos no como nosotros queremos él estableció su gobierno en un en un cuerpo en una iglesia en un cuerpo en una casa que es su iglesia para que vaya siendo edificada conforme al diseño entonces que nosotros también podamos hacer las cosas decirle que está al lado que puedas hacer las cosas igualmente que las hace nuestro padre sí o no entonces eso nos va a ayudar a que podamos entender lo que oímos hoy si lo recibimos como que viene del Espíritu de Dios eso es lo que en nosotros va a producir vida no es lo que yo quiero por eso nosotros tenemos que definir qué cosas nos representan porque si no lo elegimos por el Espíritu ante cualquier circunstancia de la vida vamos a estar diciendo no porque yo soy un hijo de Dios pero realmente hago lo que yo quiero y esto parece muy simple pero a veces se vuelve tan negativo y tan corrupto en nuestras vidas porque empezamos a ser como dice Pablo niños fluctuantes mire Efesios 4 14 dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error entonces que realmente este tiempo no sean personas fluctuantes frente a las situaciones sino que realmente como dice la palabra estamos haciendo igualmente como el Padre lo ha señalado como Dios lo está señalando para cada una de nuestras vidas Jesús fue claro mi familia no define lo que yo estoy haciendo ahora mi madre que no era la madre porque sabemos que cumplió una función para que tuvo a Jesús en un vientre y lo dio a luz pero sabíamos que Jesús la cuidó también pero entendiendo que solamente había cumplido era una colaboradora de todo lo que Dios había venido a hacer quien definía eso no eran lazos vamos a decir familiares o sentimentales sino que lo que definía todo era el Padre era nuestro Dios yo ayer lo casaba se casaron ellos pero compartíamos la palabra hermanos lo lindo que son marido y mujer ahora pero son hermanos y hermanas porque tienen el mismo Padre son hermanos en Cristo también no quiere decir ahora sos mía ahora soy tuyo seguimos siendo del Señor y debes cuidarla como a una hermana que tiene el mismo Padre por eso a veces en el noviajo siempre le digo no te adueñes porque es tu hermana y cuando te cases aunque será tu esposa seguirás siendo tu hermana y serás siendo tu hermano que tienen un mismo Padre y que escuchan una misma voz ¿sí o no? entonces tenemos que ver para nuestra vida que la palabra hijo es un sustantivo colectivo aunque esté en singular porque nosotros tenemos que ver que cuando decimos por ejemplo decimos ejército suponemos que somos soldados o cuando decimos familias son sustantivos colectivos o sea que la palabra en singular nos está implicando pluralidad nosotros estamos en el hijo pero somos un cuerpo somos una casa somos una iglesia que expresa la voluntad de Dios que no solamente tiene que ver con algo individual que yo estoy haciendo sino que estoy haciendo algo corporativo ¿sí o no? es algo que estamos edificando manifestando expresando la voluntad de nuestro Padre en la tierra y ahí no debería haber divisiones ahí no debería haber diferentes ideas si no hay una palabra gobernante y rectora sobre nuestra vida por eso Jesús fue tan categórico frente a la multitud lo dijo no lo dijo en secreto a veces a lo mejor usted vería bueno vengan para acá decirle a mi mamá que no hinche ahora porque tengo mucha gente mira cómo está todo sino definió delante de todos los que estaban escuchando y no tenía un micrófono pero pudo decirle quién es qué es lo que me va a representar en esta tierra solamente que él tiene un símbolo y que se dice ser evangélico y que se dice ser cristiano quién me va a representar por eso la primera iglesia donde se le llamó por primera vez cristianos fue en Antioquía pero no era porque se le llamó para darle un título porque tenían un grado de representatividad de lo que ellos habían visto que era algo muy similar entonces se le llamó por ahí cristianos pequeños o como Cristo como lo que vimos ¿sí o no? entonces cuando Dios habla de su hijo es esto una palabra quiero que lo entiendan es una palabra que es en singular pero implica todo aquello que lo representa cuando Jesús fue al Jordán y estaba allí Juan tuvo una lucha y no mira cuando lo vio llegar dijo no yo no ¿cómo te voy a bautizar yo a vos? y Jesús le dijo no porque así conviene justicia tenés que hacerlo y cuando lo sumergió en el agua y cuando lo sacó inmediatamente una voz tronó en aquel lugar y que dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia inmediatamente una paloma bueno encontramos la voz de Dios encontramos al Espíritu Santo y a Jesús expresado y manifestado frente a todo ello manifestaba la realidad del cielo en la tierra de una manera tangible que lo podían ver así mismo también después lo crucificaron ahora nosotros tenemos que ver si no tenemos nosotros no es tener hijos de Dios como el fin sino tener un hijo como fin que gobierna sobre todas las cosas y esta tiene que ser en nosotros algo que debemos repetirlo cada día aunque seamos nosotros hablamos de un hijo que es un sustantivo colectivo que está en un cuerpo y que cada uno de nosotros en la tierra está esperando la expresión y la manifestación de quien de los hijos de Dios tu vecino nosotros la familia quien está esperando no la expresión de cada uno porque a lo mejor vos te habrás dado cuenta que la familia los amigos los que más critican ahora que sos evangélico que lees la Biblia pero tenés un montón de fallas y es muy probable que tengamos fallas pero lo que tenemos que expresar no es nuestra voluntad sino la voluntad de su hijo la voluntad de Dios y tenemos que expresar al hijo a través de la vida que nosotros tenemos y eso no quiere decir que vivamos como podemos pequemos total ahora estamos en el tiempo de la gracia forniquemos mintamos no, no, no todo eso nos habla acerca del gobierno de Dios sobre nuestra vida si o no por eso Juan 17 21 dice para que todos sean uno como tu padre en mi y yo en ti que también ellos sean uno en donde en nosotros para que para que el mundo crea que me y como después dijo el Señor yo los envío a ellos como quien como oveja en medio en medio de que del lobo entonces eso habla en nuestra vida de un nivel de representación pensaba en esta tarde acerca de Moisés cuando Dios lo envía a que tiene que liberar un pueblo Moisés que había estado 40 años en el desierto huyendo de los egipcios y ahora vuelve como diría en el mundo con el caballo cansado pero no viene a pedirle la yapa viene a decirle yo vengo de parte del Señor y Faraón que era el capo máximo de toda la tierra y dice quien te envía el yo soy y quien es el yo soy el que soy y que dice que deje ir a mi pueblo a celebrar fiesta al desierto ah si y quien es como es tu Dios bueno no los egipcios tenían muchísimos dioses y usted ve cuando empieza a leer la palabra se da cuenta que de alguna manera Moisés empezó a manifestar y expresar el Dios que gobernaba su vida porque vemos que aparecen ahí las plagas y vemos como todos los magos y todos los brujos que tenía el poder egipcio también lo hacían pero la vara de Moisés se tragaba ¿no es cierto? cuando se convierten en serpientes entonces había una competencia ¿de qué? de poderes ¿cómo vivimos hoy? Pablo lo dice de esta manera no tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne sino contra qué contra principados contra potestades de las tinieblas ¿en dónde? en los lugares celestiales ¿dónde tenemos una lucha? cuando usted minimiza esto la representación y dice bueno somos hijos de Dios y bueno sabemos que ahí se está levantando una embajada del reino en su casa en su familia en su hogar y hay un combate hay una batalla espiritual el otro día una hermana nos comentaba cómo se habían levantado en la escuela a orar a través de una palabra que recibieron el domingo de parte de Dios se dieron cuenta que bueno que tenían que levantar la bandera como decíamos antes cuando yo me convertí al Señor y trabajaba en el banco el pastor me dijo tenéis que poner la bandera el primer día después del entierro de mi hermano que rendí mi vida a Cristo me dijo bueno Gaby y ahora tení que poner la bandera y me dio una pila de tratados y se la di a todos los compañeros de trabajo y planté la bandera y dijo sin saber lo que estaba diciendo le dije me convertí voy ahora a buscar a Dios así que chao y hermano sabe y este hermano nos decía y nos pusimos a orar en el colegio porque somos representantes de un reino y estamos bajo un gobierno estamos bajo una autoridad y queremos ser igualmente como dice acá la palabra de Dios entonces a veces si nosotros vemos como la política y comparaban estos politólogos a Alfonsín el tiempo de Alfonsín y de otros políticos con el tiempo de hoy y decía ¿cómo ha cambiado todo esto? bueno y decía el otro lo que pasa es que también tenemos el pueblo que tenemos tenemos el 40% de pobres tenemos un montón de políticos de todos los partidos con causas de corrupción y yo le agregaría tenemos pastores corruptos tenemos líderes corruptos por todos lados entonces la vara se ha bajado bastante y hermano la representatividad del reino no tiene que ver con una idea mía sino con un gobierno de Dios sobre nuestras vidas sino con un reino con una expresión hay gente que solo lo buscaba a Dios para bueno para que me vaya bien en el colegio para que me vaya bien en la familia para que me vaya bien en los negocios para que el diablo no me ataque a veces ¿cuánta gente me ha llamado? pastor vengo a orar porque siento ruido en mi casa ni me llame porque no voy no soy curandero y era un gato que había ahí andaba arriba pero la verdad decimos somos cristianos pero hay gente que vive de la misma manera vive en adulterio fornica pero hoy yo represento al reino bueno debería decir empezá a leer la palabra porque te estás equivocando hay cosas que no estás viendo porque Jesús estoy nombrando un texto pero podría nombrarle muchos más ¿quiénes son mis hijos? ¿quiénes son mis hermanos? ¿quién es mi madre? el que está escuchando la voz de Dios y hace conforme a la voz de Dios yo no voy ahora a Guayaquil no fuimos a Brasil no fuimos a Mozambique a decirle traemos la receta acá para que estas iglesias comiencen a crecer y para que haya milagros no, no dijimos vamos a escuchar al Señor y vamos a ser conforme a lo que Dios nos habla y sabe que Dios nos anda buscando algo espectacular como a veces cuando uno es niño espiritual y lo invitan a predicar y ese día tiene hace 10 días que no pasa que estoy en 10 días de ayuno hermano y estoy orando estoy ungiéndome con aceite me he leído la Biblia todos los días y estoy buscando del Señor para que esta noche haya una manifestación de Dios pura carne no, porque yo que diezmo tanto yo que ofrendo tanto y creemos que la representatividad tiene que ver con algo exterior con algo que yo tengo que hacer y Dios no está buscando algo externo Dios está buscando su gobierno en nuestro corazón porque lo más difícil que hay es el gobierno de nuestra vida el gobierno interior el gobierno de nuestra alma por eso ha habido tanto problema con lo apostólico porque lo apostólico es solamente tenemos que ver las señales de un apóstol ¿cuáles son las señales de un apóstol? y a mí me lo dijeron cuando fui a Noruega lo primero que las señales de un apóstol me acuerdo un hermano experimentó tiene que sanar a los enfermos tiene que levantar a los paralíticos tiene que resucitar a los muertos y dijo bueno yo nunca resucité un muerto ni levanté un paralítico así que no lo soy Dios no está buscando esas cosas externas porque Jesús en un momento se le acercaron y le dijeron Señor en tu nombre sanamos enfermos limpiamos leprosos hicimos un montón de cosas y el Señor le dijo yo no sé quiénes son ustedes la verdad que no los conozco entonces nosotros creemos que su gobierno y su reino tiene que ver con algo externo su reino y su gobierno tiene que ver con algo interno en nosotros empieza en un carácter en una vida rendida me acuerdo muchos años atrás en el cine Roma que estaba el doctor Fodor acá vivía en la gulalla un doctor que se llamaba Fodor y que era húngaro y él en vez de decir cine Roma decía en Córdoba está el cinerama y en la gulalla tenemos el cineroma y ahí hicimos la conferencia y vino Juan Balestrelli y hablamos acerca de la unción el carácter de la unción estamos hablando de qué sé yo 20 años atrás qué sé yo el carácter de la unción y la verdad fue maravilloso pero a veces nosotros hemos buscado más lo externo que aquello que Dios gobierna en nuestro corazón ¿sí o no? porque acá el Señor dijo Padre para que sean uno como tú o Padre en mí y yo en ti que también ellos nos representen de esta misma manera que sean uno y hermano a veces vos podés criticar a un líder podemos decir así voy a poner bien suave para que nadie se ponga más al que está disipulando a tus niñas no sabe nada esa hermana no sabe nada y en el colegio te vas permitiendo que una maestra corrupta llena de mentiras y de engaños le esté educando a los hijos o al revés o a otras cosas que hay y hoy así como nosotros yo escuchaba a estos hombres que ponían ponían por ejemplo comparaban un alfonsino comparaban otros políticos qué sé yo no me acuerdo pero otras cosas de la integridad o de la cómo se se habían cuidado para llegar a ese puesto hoy vale todo no importa si tenés causas si mentiste con tal que llegué la gente te tiene que votar y yo les tengo que dar esto y les tengo que dar aquello y a veces en la iglesia hemos visto lo mismo si el pastor me toca y me sana entonces yo voy a servir yo le voy a dar todo al señor y vienen esos hermanos que te dicen lo que necesite pastor porque a lo mejor qué sé yo un día andamos ungidos y fuimos a la casa y se sanó el hijo y después dice no yo a este pastor le debo mucho porque oró por mi hijo y se sanó esos mismos que Jesús les había dado de comer cuando fue a la cruz le dijo crucifícalo queremos que sueltes a Barrabás y siempre la historia ha sido así por eso a veces no podemos plantear una iglesia apostólica una iglesia que se levanta para hacer luz y sale en la tierra que todavía está comiéndose entre uno y el otro porque vos me debes un favor porque yo te hice esto porque yo hice aquello porque vos me debes no, no, no en el reino no hay deuda nosotros hay un gobierno no hay símbolos no tenemos un símbolo tenemos un gobierno tenemos una realidad que no es visible a los ojos pero que es en nuestro espíritu ¿amén? que no tenemos que darte los 10 requisitos a ver cómo te tenés que comportar no, me acuerdo una vez una chica que venía acá que venía del Machu Picchu que había estado mucho tiempo allí bajo un chamán y me dijo ¿qué tengo que hacer pastor? yo hago lo que usted me diga no, yo no te voy a decir nada no te voy a decir nada no te puedo manipular sí, pero yo tenía uno yo viví años en el Machu Picchu estuve allá en una comunidad donde había un hombre que nos dirigía y nos decía hace esto teníamos no, no, acá el Señor te va a hablar permití que el Espíritu Santo gobierne tu vida entonces buscaba yo quiero terminar con esto ¿qué representantes somos de Dios en esta tierra? nuestra ciudadanía no es de acá la Biblia dice no quiero darles todos los textos sé que Gladys debe estar sufriendo mucho como estoy diciendo todo pero hebreos vamos a decir 1 Pedro 2.11 amados os ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma hermanos amados somos ¿qué dice? extranjeros y peregrinos hebreos 11.13 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra esto es raro porque lo confesaban lo siguieron aunque no recibieron nada hoy si no recibe lo que le pidió hermano un piquete le hacemos a Dios y al pastor y al que nos oró y es montón de cosas entonces Dios está buscando ¿qué es lo que representa? son dos palabras que solamente quiero quedarme ahí aquel que oye y hace conforme a lo que Dios está hablando mira Santiago 1.21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibí con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era más el que diga vamos a decir todo más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado ¿en qué? en lo que hace entonces dice es importante que nosotros también podamos dice la primera palabra desechando tres cosas acá que las quiero resaltar desechando toda inmundicia toda abundancia de malicia y luego dice recibid con mansedumbre esta palabra implantada y nos habla para que salgamos de todo el engaño del alma entonces tenemos que entender en nuestra vida que cada día nosotros tenemos que despojarnos de ciertas costumbres de ciertos pensamientos de ciertas formas y maneras que no corresponden al reino y al gobierno de Dios y eso nos va a ayudar a que tengamos una vida totalmente poderosa sobre esta tierra y segunda de corintios que se lo nombré dice el versículo el capítulo 2 el verso 17 pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que vamos a leerlos todos sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo entonces un representante del reino de Dios habla mira lo que dice acá de parte de Dios delante de Dios hablamos en Cristo no es nuestro de parte delante y en entonces uno de usted de parte de quien habla que pasa para ser un fiel representante que es lo que tiene que saber tiene que conocer yo no puedo hablar de parte de Dios si yo no sé lo que Dios está hablando si yo no sé lo que Dios está diciendo yo tengo que tener un cierto una cierta pericia me tengo que dedicar a eso si usted tenemos un chico en Levalle que estudia para hacer si para él trabajar en diplomacia él se recibió en la facultad de no me acuerdo de ciencias políticas y ya van siete o ocho veces que va a rendir y le sale todo bien pero dice no te vamos a dar y yo siempre le digo lo que pasa es que vos no tenés apellido y esos lugares se entran más por apellido que por mérito que por mérito y yo me preparo todos los años estudio me saco todo diez y voy yo lo conozco sé que es una persona que estudia que se prepara cada vez que va a rendir me llama estoy acá en la embajada estoy en la estoy en un lugar allá de Buenos Aires y me dice acá estoy todo bien pero siempre me dice no que te falta esto te falta aquello y le digo para entrar ahí no es tanto mérito sino es más otra cosa y en todos esos en esos cargos no digo que todo está corrupto pero muchas de esas cosas son las que empiezan a suceder y hermanos que bueno que como dice la palabra acá venimos de parte y él me dice yo tengo que estudiar porque si yo llego a entrar en la diplomacia es muy probable que me manden y pueda salir como a trabajar en la embajada que se yo que está en Mozambique en la embajada que está en algún lugar y tengo que estar preparado y él está preparado para eso nosotros un embajador no es uno que levanta la mano y dice ay que va a llover sino que tiene una dedicación y no es que se tiene que volver un experto en conocer toda la Biblia de memoria pero por lo menos tiene que tener un entendimiento tiene que tener una dedicación para hablar de parte de Dios no con cualquier cosa sino que tiene que ver con aquel que oye y hace conforme a lo que Dios está hablando entonces necesitamos una generación que tenga la pericia que tenga la dedicación de la palabra de Dios y esto no estoy diciendo que estudies 10 horas por día la palabra pero que te vuelvas una persona un perito que vuelva a decir señor ayudame mostrame toma un tiempo devocional en algún momento que tengo que leer la palabra de Dios para poder hablar de parte de Dios y después dice porque lo más importante es que no solamente venimos a hablar de parte sino que hablamos delante de Dios siempre estamos delante de Dios no es que ahora estamos delante de Dios toda nuestra vida está delante de Dios y los apóstoles dicen sepan que un día van a dar cuenta delante de Dios y vamos a estar con el señor cara a cara estamos ahora estudiando el libro de Romano y esta semana vamos a hablar acerca del pecado y vemos como el pecado tiene su justa retribución y vemos como Pablo plantea esa a la iglesia de Roma y les habla acerca de lo que es el pecado y de la justificación y le hablamos leíamos esta semana que más o menos en la carta habla de 36 tipos de pecado como el hombre se fue degradando la degradación humana como el hombre fue descuidando dice en vez de dar gracias a Dios se envanecieron en su razonamiento se creyeron sabios y no dieron más gracias a Dios entonces como vamos a ser representantes desde de un reino al cual nosotros no rendimos no vivimos delante de Dios vivimos como queremos hacemos lo que queremos pero somos tu hijo señor pues nosotros tenemos una cámara de representantes que son diputados que son senadores que los elige el pueblo yo le doy el voto y usted también y dice que ellos son representantes del pueblo o no dice que son así y tienen algunos carreras políticas y un montón de cosas pero a veces no nos representan y el pueblo aguante bueno dejémoslo un año más que bueno que en el reino de Dios no es así porque nosotros no funcionamos por nuestras capacidades naturales sino por su gracia sobre nuestra vida delante y dice hablamos en Cristo y esto es lo mismo que Jesús decía yo no digo lo que quiero yo hago digo lo que veo hacer a mi padre entonces nosotros tenemos que entender que en la medida que vayamos compartiendo a Cristo en nuestra vida nos daremos cuenta que nosotros solo no podemos necesitamos su gracia todos los días necesitamos que su amor siga trabajando en nosotros entonces podemos de alguna manera expresar su voluntad si la iglesia es la realidad de las personas que viven en Cristo si alguno quiere encontrar a Dios en este siglo debe saber a donde está la iglesia solo la iglesia puede hacer que el hombre de alguna manera toque a Dios como puede hacer que el hombre que vive de alguna manera toque conozca a través de la iglesia porque somos los representantes somos embajadores de Cristo en la tierra como si Dios rogase por medio de nosotros cuando a veces voy a algunas ciudades importantes y uno pasa por la zona de embajadas usted va a ver cada embajada que está su bandera y si usted entra a esa embajada ahí entra la embajada de Turquía en ese pequeño lugar en ese terreno todo el gobierno de Turquía trabaja ahí y todas las leyes están ahí en otro país la de Argentina cuando fuimos a Noruega fuimos a la embajada de Noruega para saber cuántos argentinos la primera vez había más o menos 200 ahí debe haber cualquier cantidad pero en ese lugar usted se da cuenta acá se huele a Argentina y usted está en otro país nosotros estamos en la tierra siendo una embajada de Dios Jesús dijo donde haya dos o tres eso no es un texto para justificar que viene poca gente a las reuniones o que va poca gente al grupo donde haya dos o tres se constituye gobierno de Dios que están bajo el gobierno de Dios dice que un día la iglesia en el capítulo 13 del libro de los hechos estaban orando estaban ayunando porque había un trabajo que hacer y estaban ayunando allí y de pronto el Espíritu Santo habló dijo apartadme a Saulo y a quién y a Bernabé para una obra que los voy a enviar y de ahí salieron en un viaje misionero dice que ellos estaban orando estaban en ayuno y el Espíritu Santo habló y le dijo apartadme a Saulo y a Bernabé no era un ayuno para sanarse de la muela no era un ayuno para para bajar de peso no era un ayuno que tenía que ver con una silueta la silueta que tenía la imagen de Cristo en aquel momento esa era la silueta que buscaban y no estoy en contra de que usted haga régimen y que usted se cuide no tengo ningún problema con eso pero tenían que portar una imagen tenían que manifestar una imagen la imagen de su hijo si usted va al libro de los hechos lo va a encontrar y va a encontrar como dice el versículo el 2 vamos a leerlo desde el 1 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros Bernabé Simón el que se llama Níger Lucio de Sirene Manaén el que se había criado junto con Herodes mire acá hay mucha gente había mucho en la reunión de oración usted dice ¿cómo estuvo la reunión de oración? eran pocos ¿cómo estuvo el culto? faltaron muchos ¿cómo estuvo? estuvo buenísimo había mucho pero acá dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta maestro Bernabé Simón el que se llamaba Níger algunos africanos y otros más Lucio de Sirene Manaén bueno todo eso pero el verso 2 es el clave ministrando estos al Señor ¿qué es ministrar al Señor? ¿qué tiene que ver con ministrar? servir rendirse totalmente es lo que a veces un representante nosotros cantamos Señor estamos escuchando queremos ir estamos rendidos rendidos a mi voluntad no a la voluntad del Padre yo siempre canto un himno que dice habla Dios háblame tócame con brasa de tu altar habla Dios háblame y me aquí diré a tu llamar cuando el trozo del carbón ardiente era en nuestro tiempo cuando éramos dos acá cantábamos esos himnos y cantábamos más fuerte himnario de Sion pero hermanos y eso a veces lo decimos cuando vamos a háblame Señor háblame y ellos estaban ministrando al Señor y ayunando y dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado le impusieron las manos y los despidieron ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre bueno y todo lo que pasó pero es importante esto ¿qué representa al Señor? bueno hermano que que se yo hoy encontramos liderazgo hermano no este hermano vos sabés que este hermano el pastor un día fue a la casa y oró y ahora él quiere servir al Señor porque se sanó de los juanetes y a cualquier cosa le llamamos líder no porque Dios hizo tanto en mi vida que Dios me sanó entonces yo lo voy a servir por el resto por el resto que me aguante que tenga gana un representante es alguien que ha muerto a sus causas personales para caminar en una causa eterna en sus intereses personales para caminar en su voluntad y no estoy pidiendo que todos lo tienen que hacer pero Dios no está buscando cualquier cosa hermanos ahí estaba confrontando familias porque ahí ¿saben qué? podrían haber dicho ¿cómo dice eso de los hermanos? mira está diciendo eso de la madre ¿será que la madre no lee mucho la Biblia? ¿será que los hermanos no están mucho con él? no vamos a cuestionar eso él estaba definiendo una palabra ¿quién me representa? no es porque está inscripto en una denominación evangélica o católica ¿quién me representa? usted puede encontrar una iglesia católica en una iglesia presbiteriana anglicana alguien que está representando al Señor y no necesita cantidad sino alguien que ha muerto a sus deseos personales alguien que ha dicho Señor quiero vivir para caminar en esta tierra no conforme a mi voluntad porque quiero hacer todo lo que tú has marcado para nuestra vida sea mucho sea poco ¿sí o no? entonces que entonces habiendo ayunado le impusieron las manos y le despidieron yo creo que estos son días donde el Espíritu Santo también nos está llevando a eso entonces que en esta hora también nosotros podamos decirle al Señor cómo lo estamos cómo queremos caminar cómo queremos vivir cómo queremos establecer su gobierno en nuestra vida por eso quiero terminar sabiendo como leíamos al principio y en segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó diga y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que leamos todos juntos somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él yo pediría a Ezequiel que pasa justicia de Dios en Él quiero hermanos declarar que estas responsabilidades en nuestras vidas están relacionadas con lo que Dios ha hecho pero no de una manera de deuda sino de amor nosotros somos embajadores de Él porque somos representantes de Cristo en este mundo y estos días que tenemos que sufragar y están todos ahí con una duda y no se sabe qué hacer también el mundo hoy está viendo a la iglesia está viendo a vos nos está viendo a cada uno de nosotros qué expresamos qué manifestamos qué estamos dando de parte de Dios y eso se va a volver altamente poderoso porque como la palabra de Dios está hablando acá no se trata de un ministerio de condenación sino Dios espera que en la iglesia como un agente de reconciliación se exprese y se manifieste no por las cosas que sabe de la mente sino por el Cristo que está viviendo lo que está gobernando nuestra vida decíamos que la cruz significa para nosotros la muerte al viejo hombre pero la resurrección significa caminar en todo lo que Cristo nos ha dado en su hijo nosotros somos caminamos en resurrección somos el cuerpo de Cristo la vida de Cristo resucitada en cada uno de nosotros que podemos hablar de hijos pero estamos hablando en realidad es un sustantivo colectivo estamos hablando pero estamos hablando en singular porque aunque somos muchos lo que expresamos es a su hijo le expresamos a su hijo en donde estamos expresamos su voluntad expresamos su criterio expresamos lo que el Padre nos ha dado por eso necesitamos tener una fuerte dedicación para decir Señor muéstranos revelanos enséñanos Pablo no le decía che voy a venir a orar para que recibas revelación no voy a orar para que se le abran los ojos del entendimiento Pablo decía a los hermanos de Colosense que tuvieran la inteligencia espiritual para que tengan todo conocimiento espiritual ¿qué es un representante? es alguien que tiene una inteligencia espiritual no es la inteligencia artificial tiene una inteligencia espiritual que sabe cómo va a resolver los conflictos porque sabe que tiene un trono al cual puede acercarse confiadamente y el Señor traerá sobre su vida es alguien que no camina bajo un bajo un espíritu de temor y de deuda no es que yo le debo al Señor no le debes nada no es que Dios me debe no Dios no te debe nada porque todo en la cruz fue saldado todo lo que yo hago camino en su gracia en su amor entonces que podamos decirle Señor queremos ser colaboradores queremos como dice segunda de corintios 6 vamos a leerlo segunda de corintios capítulo 6 verso 1 así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de salvación entonces que este sea en tiempo mira lo que dice el verso 4 antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia en tribulaciones en necesidades en angustias en azotes en cárceles en tumultos en trabajos en desvelos en ayunos en pureza en ciencia en longanimidad en bondad en el Espíritu Santo en amor sincero en palabra de verdad en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra por honra y por deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces como desconocidos pero bien conocidos como moribundos más sea aquí vivimos como castigados más no muertos como entristecidos más no siempre más siempre gozosos como pobres más enriquecidos en mucho como no teniendo nada y este es el versículo clave la máxima más poseyéndolo todo y esta es una palabra que tiene que discernir en el Espíritu como entristecidos un representante no habla de que a alguien que no le pasa nunca nada sino que es un hermano es un hermano el hermano tal Pablo hablaba de los hermanos de los colaboradores que tenían Alejandro el calderero le había causado muchos daños muchos males Demas lo había dejado amando este mundo pero él tenía cientos de hermanos usted lee el capítulo 16 de Romano y va a encontrar un montón de colaboradores que tenía Pablo a su alrededor que quizás usted ni lo conoce ni yo tampoco pero eran parte de su equipo que también a veces estaban entristecidos más siempre gozosos como pobres usted sabe que no como pobres pero enriquecidos enriqueciendo a muchos no es condicionante la situación económica en un representante del reino no está condicionado por el aumento del dólar por la situación de corrupción que hay alrededor puede ver como no siendo como pobres pero enriqueciendo a muchos tu vida debe ser enriquecedora para otro porque somos no podemos estar toda la vida decimos que tenemos la riqueza de Cristo pero en realidad cuando vos hablás con el hermano es pobre porque se queja de esto se queja de aquello se queja del otro se queja de esto se queja de la tía se queja del país se queja de él que representa la miseria o el reino de Dios el gobierno de Dios hermano no representa eso el reino que en nuestra casa todo está para los tomates que todo anda mal que la familia mal que el matrimonio no aguanto más que el pecado que la tentación que la hechicería todo habla de eso como a pobres pero enriqueciendo a muchos no estamos usando la plata del Estado ni la plata para enriquecer a otros como hace el Estado hoy con nuestro dinero no, no, no no estamos hermano a veces acá le digo la tesora hay plata pero no le vamos a dar pero no estamos dando el dinero porque hermano no es el dinero el que te enriquece es la vida de su hijo que te enriquece si sabemos que el dinero a veces hemos usado para hacer una fe práctica pero en realidad le enseñamos a orar como algunos hermanos dicen no, no des el diezmo porque no te va a alcanzar para el fin de mes bueno, esa es la mente terrenal la mente carnal que queremos usar los mismos métodos del mundo para caminar en el reino un representante de Dios está totalmente dado al Señor rendido a su voluntad mire dice como no teniendo como no teniendo nada no dice que no tenían nada como pero poseyéndolo todo como está usted en estos tiempos está como no como los argentinos que dicen que no tienen nada pero usted va a Ezeiza usted va a los comedores usted va a todos lados todo el mundo tiene de todo bajo el engaño ¿no es cierto? bajo el engaño porque como decíamos ayer nosotros que que somos viejos hemos visto gente en la pobreza pobreza yo lo he visto que no tenían ni para comer pero real no existía el Dios Estado que le caen con subsidios no, no había nada no había pero nada ni para rascar en la olla pero hoy no es tan así yo creo que hay que hay pobreza lo creo pero acá dice como no poseyendo como no teniendo nada yo me acuerdo cuando veníamos acá y no había ni auto eran todas bicicletas nadie venía en auto no teníamos auto yo tenía un Citroën en 12B después crecí y tuve un 13B se ve y me cansé de escuchar a pastores que venían acá esta iglesia va a prosperar cuando el apóstol tenga un auto cero kilómetros está mentira apartada es cosa humana gracias a Dios que nunca creímos eso Dios no necesita representantes que tienen auto que tienen dinero si lo tienen gloria a Dios mejor sino aquellos que dice como dice acá no teniendo nada más poseyéndolo toda como que no nos falta nada que estamos completos en Él que estamos gobernados por una vida por una sustancia que se llama Cristo que lo ha poseído todo yo no puedo llenar a otro de algo si yo no estoy lleno de Él estamos como cualquiera lleno de toda la mentira la corrupción el engaño el chumerío la trampa no el otro día en el discipulado veíamos cuando Abraham cuando la mujer de Abraham y Abraham no podía tener hijos porque su esposa era estéril y aparece la mente terrenal la mente del engaño y le dice a la mujer ahí está la criada tener un hijo con ella y Abraham escuchó la voz de su esposa y tuvo y tuvo una relación con Agar y Agar representa el engaño y tuvieron un hijo que se llama Ismael hasta el día de hoy hay problemas no supo esperar yo no estoy para criticarlo a Abraham pero eso quedó también como ejemplo y cuando Dios le dijo a Israel van a salir de 400 años de esclavitud y Moisés quien aparece Faraón le digo no se vayan muchachos quédense para que se van a ir a donde van a ir van a ir al desierto y el señor le dijo a Moisés llévate todo no dejen nada en Egipto hasta llévate hasta las pezuñas llévate todo pero inmediatamente apareció Egipto Faraón y le dijo no se vayan vamos a hacer un arreglo no tenemos que salir de acá vamos a ir al desierto sabe que Egipto viene por tu casa viene por tus hijos viene por tu familia viene por tu dinero siempre te va a mostrar una cara de engaño siempre te va a mostrar una cara linda te va a tratar de sostener te va a tratar de esto de aquello pero el señor le dijo dile a mi pueblo que salga y tuvo que vinieron 10 plagas y tuvo que Moisés hacer un montón de cosas cada vez que Moisés venía a hablar con Faraón Faraón se agarraba la cabeza pero tampoco hasta el último momento luchó y peleó y cuando le dio la libertad se le fueron detrás de ellos para volver a atacarlo y destruirlo pero la mano del señor estaba sobre ellos cuando vos querés soltar y querés caminar realmente este será un tiempo también hablaba la profeta de cirugías cirugías muy muy vamos a decir muy exactas yo me acuerdo cuando me iba a operar le dije al médico cómo tiene que ser la cirugía cómo tocó un papel y dice esta así este lo que voy a dividir lo separa es como un papel así como este papel por eso te lo vamos a hacer robótico pero así tampoco te garantizo que no toquemos algo gracias a Dios no me la hicieron pero nosotros tenemos que hacer esa cirugía microscópica y dice la palabra que la palabra es viva y es más cortante que toda espada de doble fin y va a separar y va a cortar entonces hermanos no nos confundamos y sigue hablando Pablo le dice nuestra boca se ha abierto a vosotros oh corintios nuestro corazón se ha ensanchado ¿no estáis estrechos en nosotros? pues si sois estrechos en vuestro propio corazón pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo ensanchados también vosotros no unáis a yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que la comunión con la luz con las tinieblas y que concordia Cristo con Belial o que parte del creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Dios todopoderoso ¿en qué, qué, hermanos? ¿cuál, qué, qué es lo que el Señor nos está hablando en esta noche? somos cada, vos y yo de una manera representamos el reino de Dios su gobierno en esta tierra yo sé que hay una salen ¿y cómo voy a hacerlo? es su gracia sobre cada una de nuestras es su gracia su amor su verdad sumergirnos cada día en Él es mostrar en algún momento ese estado como niño no niño en la tontería sino decir Señor no lo sé enséñame guíame Jesús le dijo yo enviaré el Espíritu Santo para guiarles para enseñarle ¿cómo estás representando el reino en tu casa? ¿cómo estás levantando el altar? no, no, no ese altar sino de tu vida a través de la oración a través del gobierno de Dios ¿cuánto Cristo gobierna nuestra casa? ¿cuál es? por eso yo les he hablado de una silueta de una imagen Jesús le dijo vinieron a decir hay que dar ofrenda hay que dar esto lo otro encontró al pescado trajo la moneda y dice ¿qué tiene? ¿qué tiene la moneda esta? ¿de quién es la imagen de esta moneda? del César y el Señor ¿qué le dijo? dad al César lo que es del César y al Señor que es del Señor ¿de qué hablaba ahí? ¿de una qué? de una imagen nosotros somos esa imagen también de Dios en esta tierra somos portadores de la vida de su Hijo ¿qué expresamos? su voluntad su voluntad su gobierno su diseño por eso la iglesia no se edifica como yo quiero y cada vez que había una certificación mirá yo con esto quiero cerrar para terminar cada vez que había una cuando usted está trabajando con el banco hipotecario algún banco que te están edificando la casa vienen cada vez los arquitectos los del banco y te certifican bueno te vamos a dar tanto cada vez cada vez que Noé hacía el arca el Señor se la certificaba y Noé lo que construyó conforme al diseño como Dios le había dicho acá falta esto hagámoslo así ponele ponele esto patalo con alambre no, no, no tenía que hacerlo como el Señor había marcado cuando edificaron el templo también tuvo que venir un muchacho con mucha inteligencia que no era inteligencia artificial sino una inteligencia espiritual en creatividad para cómo diseñar y hacer todo porque Dios quería que sea tal cual como lo había visto entonces nosotros a veces ¿qué representamos? mi propio gobierno bueno yo no lo sé pero hago lo que quiero usted en el antiguo pacto podría decir como de una vez dijo este rey ¿cómo era que se llamaba? que se llamaba el perro no, que dijo no sé viene un ejército grande contra mí se me fue el nombre Josafat no lo sé qué hacer pero acá no es que no lo sabe usted tiene el testimonio del Espíritu usted puede en algún momento decir no lo sé pero no puede pasar toda la vida no lo sé porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad el Espíritu Santo nos dará testimonio en toda verdad mirá que lo que pasó me levanté con este pensamiento Pablo dice el Espíritu Santo me daba testimonio por todas partes que me esperaban prisiones pero Pablo terminó siendo un prisionero y viajando gratis a Roma en una casa alquilada predicando el Evangelio sin impedimento ¿y qué predicaba? el reino de Dios sin impedimento aunque estaba preso en una cárcel en una prisión domiciliaria pero recuerde que Pablo siempre decía prisionero soy de Cristo el último texto el último versículo del libro de Hechos termina diciendo que Pablo terminó sus días en una casa alquilada predicando del reino de Dios sin ningún impedimento y a la casa de Pablo venían todos porque aunque era un preso que no tenía ninguna causa de corrupción sino que tenía una causa que era portar y vivir en la verdad el reino se expresaba en él de una manera poderosa y venían a la casa de él dos años estuvo así hasta que le cortaron la cabeza predicando todo el tiempo y sin ningún impedimento yo quiero decirles hermanos ¿saben que los impedimentos hoy no los tiene el dólar el impedimento no los tiene la crisis que estamos viviendo el impedimento está acá adentro pero en esta hora yo sé que Dios está despojándonos cosas sacando cosas de nuestra vida para que su gobierno siga intacto y seas un fiel representante de Dios en esta tierra porque decirle que está al lado vos sos un peregrino y un extranjero nuestra ciudadanía nuestra nación está en los cielos y no en los cielos eso que vos ves somos celestiales en esta tierra no pertenecemos acá no pertenecemos a este gobierno por eso debes interiorizarte cada día más y decirle Señor ¿cómo será esto? ¿cómo es? ayudanos guiamos enseñanos danos testimonios póngase de pie quiero decirte que nada podrá detener nada podrá detener lo que Dios ha determinado hacer y puedas decirle en estos días Señor quiero ser un fiel representante de tu reino y de tu gobierno en esta tierra este versículo se lo voy a leer porque sabía que me faltaba algo pero dice Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían no tenía ni una causa de corrupción no tenía ningún carpetazo de ningún gobierno había guardado su corazón había guardado su vida para el Señor con desvelos con naufragios con azotes con cárceles un montón de cosas todo en injusticia pero dice predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento yo quiero decirte en esta hora que nada podrá detener la manifestación de los hijos de Dios nada podrá detener la expresión de su hijo a través levanta tu mano no se trata de una silueta física se trata de una imagen de una silueta de su hijo en nosotros que se va a expresar de una manera poderosa y gloriosa en la tierra que donde vos quieras que estés esa imagen se hará visible esa imagen se hará real esa imagen de su hijo gobernando mi vida aún mi hermano no se compliquen las cosas pequeñas de nuestra vida veremos grandes obras de Dios Dios es grande Dios no hace cosa grande porque cuando Dios Dios no hace cosa grande porque el hombre hace cosa grande cosa grande entra el orgullo entra la vanidad que creemos que ya lo sabemos todo Dios es grande Dios hace grandes cosas no cosas grandes porque el es grande el es poderoso el es eterno el vive para siempre no hay nada que poder detener el avance de su reino el avance de su gobierno tenés tu mano levantada y quiero decirte Agar cuando vino a Abraham era una forma de engaño para retenerlo para retenerlo Egipto era una forma de engaño a través de Faraón para retener a un pueblo ¿sabe qué? siempre los judíos eran la mano laborable cuando se le fueron de Egipto ¿por qué se le fueron? y se dieron cuenta se nos va a cerrar la fábrica se nos va a cerrar todo vamos a tener que dejar todo atrás eran la mano eran los esclavos siempre hubo ese problema pero Dios se sostuvo sobre ellos Dios los guardó en todo tiempo y yo quiero que no te veas como un esclavo de estos políticos de la corrupción que hay en el mundo sino que te veas un prisionero de su hijo de disfrutar la expresión de su voluntad en tu vida aunque parezca tonto aunque parezca que el mundo se ríe pero mirá lo que estás haciendo como algunos decían a Benjamín no, no te casés juntate si todos hacen así no, no yo me quiero casar y no me fue a lo de galán yo me quiero casar ¿y usted? pero hermano que puedas decirle en esta hora Señor este sea el tiempo donde el reino de Dios se hará visible a través de la iglesia hay una imagen y es la imagen de su hijo que cada día se vuelva más nítida que cada día se vuelva más clara entre los jóvenes que no tienen miedo a vivir en un estado de cuidar su corazón yo me acuerdo cuando Evelina fue a casarse y fue a ver la ginecóloga que era pariente le dijo sí, bueno relaciones sexo no soy virgen no, ¿qué vas a hacer? no, ¿cómo puedes? sí, sí nunca he tenido Janina Rodrigo entonces pero eso confronta el reino no, yo no te estoy diciendo que lo hagas te estoy diciendo que cuando vos querés vivir bajo su gobierno se puede ahora, si vos querés comprar la basura de la calle no, porque muchos muchos hombres están atados con la pornografía están atados con todo lo que se vive afuera y te ha dicho vos tenés que hacer eso tenés que hacer acá tenés que venir la mayor consulta que hay en Google es todo eso porque están atados a un sistema que te dice cómo tenés que vivir cómo tenés que hacer y hemos perdido la creatividad pero Dios está guardando una imagen la imagen de su hijo en la tierra a través de Juan y de Pedro de personas simples que dicen como pobres pero poseyéndolo todo yo me acuerdo en eso una oficina un hombre que tenía bueno más de 600 hectáreas de campo y me decía Gaby porque él me conocía porque era vecino me decía yo tengo en el banco lo que vos querías tener pero yo te doy todo lo que tengo por la paz que vos tenés terminó la casa es un desastre la familia lo tenemos todo mis hijos están metidos en la droga mi esposa toda nuestra casa es un desastre yo soy un desastre pero tengo tengo el oro y el moro tengo todo lo que quiero pero no tengo nada poseyéndolo todo quiero que levantes tu mano un representante de Dios lo posee todo en Cristo el todo de Dios para que seamos el todo en todo para que podamos expresarlo todo no somos gente que nos falta somos gente completas en su hijo no tenemos una silueta que a lo mejor el mundo le gusta sino que tenemos la expresión de su hijo la manifestación de su verdad y eso es una palabra que va a romper que va a quebrar que va a sanar el mundo occidental el mundo de hoy lo que te pide es algo externo por eso a veces los apostólicos y todo eso se nombraban apóstoles por el solo hecho de que bueno que había una espectacularidad en las reuniones que se caían y se levantaban los profetas los otros buscaban algo de afuera y yo me acuerdo cuando hicimos ese congreso que se llamaba el carácter de la unción fue re profético re profético porque no estábamos buscando una unción de afuera estábamos buscando un carácter en las personas ungidas gobernadas por el Señor que tienen la enseñanza del Espíritu no te confunda mi amigo por eso nunca será tu pastor una persona de Youtube por eso la iglesia necesita estos vínculos gloriosos y sagrados que nos mantenemos uno a otro no en el poder de la deuda que te debo esto que me debes aquello no, no, no porque nosotros acá Rodrigo ni sabe a veces quien da para la misión ni tampoco le decimos Dios tanto ni oh bueno ahora hay que darle no, no, no porque no no basamos relaciones en esto sino que todo es del Señor porque el día que vos entrés en eso entraste en la trampa y en las transacciones así entró Satanás así se hizo el diablo se hizo diablo por sus negociaciones y sus transacciones y quiso ser igual que Dios y Dios lo echó así dice Romanos no le dieron gracia cuando vos sos una persona agradecida las puertas se te van a abrir porque la gratitud va a abrir puertas delante de ti te va a sacar de las prisiones de la ingratitud te va a despojar de todo aquello que siempre hay alguien que te debe que tu madre que tu hermano que tu tío que tu padre levanta las manos en este día y dale gracias al Señor Señor sé que hay puertas que están cerradas y se van a abrir pero en realidad no son mis puertas tú eres la puerta tú eres el camino tú eres la verdad tú eres la vida que tú eres la vida tú eres la vida